Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tu pelo Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Estoy enamorado de verdad Estoy enamorado de ti Ayúden Por si te adoro